¡Aplausos! La historia de amor que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleva al viento pintado en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez y una vez me pasó No olvidé para olvidar aquí en mis brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fui enredado en tu cuello y en tu seno Si alguna vez fui sabia en amores No aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Tengo la mitad y tu sombra se acuesta en mi cama con la oscuridad Entre mi alma y mi soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!